Música Hola, en este vídeo vamos a trabajar la identificación de mecanismos de cohesión léxico-semánticos a partir de la columna de opinión de la frutería de Manuel Vicente. Voy a tratar de identificarlos todos, pero te reto a que encuentres alguno que haya podido pasar por alto y en ese caso si lo encuentras, te pido por favor que lo recojas en los comentarios del vídeo. Por supuesto, como siempre, lo interesante es que trabajes el texto previamente, antes de que yo te proponga aquí la posible solución ahora. Y para ello te he dejado, como siempre, el texto íntegro en el cajetín con la descripción del vídeo. Vamos a ello. Primero, te recuerdo que los mecanismos de cohesión léxico-semánticos son los tres fenómenos de recurrencia, a saber, la repetición léxica, la sinonimia de lengua y la sinonimia textual o correferencia, la relación de hiperonimia e hiponimia, los campos semánticos así como los campos asociativos, la derivación o familias léxicas y por último también la antonimia. Por supuesto, los más abundantes son siempre los fenómenos del primer tipo, que garantizan que el texto mantiene una misma unidad temática al hablar más o menos de forma continua de los mismos elementos. En el texto, o en este texto, por ejemplo, que está vertebrado a partir de la idea de que nuestra cultura se puede dividir en cuatro hitos o manzanas, la palabra manzana, obviamente, se repite hasta en siete ocasiones. Y por supuesto, también aparece una voz hiperonímica para aludir a ella, fruto, palabra de la que deriva, obviamente, frutería, con lo que también es posible observar una relación de este tipo. Y también podemos llegar a conectar esta palabra fruto con otra, con árbol, entendiendo que forman parte de un mismo campo asociativo. Pero bueno, estábamos hablando de las manzanas, de que nuestra cultura está marcada por cuatro hitos o manzanas. Así que vamos a ver cómo se construye o cohesiona el texto a partir de cada una de ellas para proporcionarle coherencia. Cuatro manzanas, por cierto. Como se hace un listado con las cuatro manzanas, los numerales aquí son muy importantes. Podemos interpretar así que existe un campo semántico de los números ordinales. Y si le añadimos el cardinal cuatro de la primera línea, un campo semántico además de los números en general, ordinales o cardinales. Pero veamos cómo el texto sigue manifestándose cohesionado cuando habla de cada una de las manzanas. En primer lugar, habla de la manzana del paraíso bíblico, mito de creación del Génesis. A esta manzana, el autor se refiere con múltiples fenómenos de correferencia. Entre los que sobresalen dos sustituciones anafóricas. El pronombre relativo, la que de la primera línea. Y el pronombre átono enclítico, la de la tercera. Si tenemos en cuenta que los mecanismos de sustitución anafórica o catafórica, eso ahora mismo da igual. Que son mecanismos sintáctico-textuales. Entonces, son aquí nuevamente interesantes también como casos de correferencia o sinonimia textual. Interesa destacar algún caso menor más en este apartado. El pronombre relativo que, en la línea 2, que alude a la evolución. Y otro que, pero ya en la línea 4, que alude a desafío. A la serpiente también se refiere más abajo con una expresión correferencial. La serpiente del paraíso de la línea 12. En que, obviamente, también existe una repetición léxica. Como también es una repetición léxica la repetición del nombre propio Eva más abajo. Con respecto a la segunda manzana, la de Newton. También aquí existen numerosos casos de correferencia o sinonimia textual para referirse a ella. Entre los que incluimos, nuevamente, una sustitución anafórica. Pero en este caso predominan otras correferencias o sinonimias textuales. Por ejemplo, para referirse a Newton, utiliza dos sustituciones. La primera, catafórica. Aunque en el texto es la, por cierto, es una errata de lo original. Debería ser ley. Y la segunda, anafórica, que es lo más normal o la forma más utilizada en nuestra lengua. Y también, para volver a referirse a la ley de la gravedad, utiliza la posición llave de la física moderna que ha permitido conocer las fuerzas que rigen el universo. Dentro de la cual existe, nuevamente, una sustitución anafórica a través del relativo que. También lo es a continuación el pronombre ella. Pero aquí no sabemos si se refiere a la manzana o a la ley de la gravedad. Posiblemente, yo me decanto a que se refiere a esta última. Pero bueno, en cualquier caso, sea de una manera u otra, es un caso de correferencia. En este fragmento, en que se habla de la segunda manzana, existen, no obstante, otros mecanismos. Existen, por ejemplo, algunas voces relacionadas con el espacio exterior, como universo, planetas, sondas espaciales y la Tierra, que se repiten más abajo otra vez. Podría aducirse que hay un caso de derivación aquí entre universo y universalmente, más abajo. Pero es poco interesante para explicar la coherencia del texto, como tampoco es de lo más destacable la derivación entre Tierra y terrenal. Sí es más representativo señalar que, a su vez, entre planetas y la Tierra, podría observarse una relación de hiperonimia y hiponimia. En relación ahora con la tercera manzana, que es el logotipo de la empresa Apple, también aquí recurre a la correferencia para aludir, por medio de distintas expresiones, sin repetirse a ella. Como también es un caso de correferencia, aludir a Apple, previamente, como la empresa más exitosa de nuestro siglo. Observa que aquí también se produce una repetición léxica al volver a aparecer una expresión, cerebro-humano, a la que ya se aludió, que ya se recogió al hablar de la manzana bíblica. Y también se puede hablar de derivación entre morder y mordisco, pues parece que establece una cierta conexión entre ambas manzanas, entre la primera y la tercera. Aunque ya sabemos que el logotipo de Apple es un homenaje al informático Alan Turing, que se suicidó por la represión sexual que experimentó por ser homosexual. A continuación, en lo que queda de texto, explica los riesgos de la evolución de la técnica para ofrecer como salvación la cuarta manzana. Antes de hablar de esta, a la que se refiere por primera vez en la línea 15, existen otros mecanismos. Por ejemplo, cuando se reproducen las palabras de la serpiente del Génesis, seréis como dioses, se repite una voz, dioses, que aparece ya más arriba. También existe un caso menor de correferencia a partir de una sustitución anafórica. Me refiero al renombre relativo que, que alude a una próxima inmortalidad. También parece que se ofrecen como antónimos en el texto castigo y salvación. Y también parecen serlo sin duda infierno y paraíso. Palabra esta última, paraíso, que hay que recordar que ya aparecía en las primeras líneas. También se puede ver una cierta relación, ¿por qué no?, como voces pertenecientes a un mismo campo asociativo, ciertamente conectadas, entre se apoderen y conquistan. No puede pasárselos por alto que aquí se repiten también formas de la conjugación del verbo abre. El participio abiertas, un presente indicativo, abre, cuando hablaba de apel, y una forma perifarástica, están abriendo cuando hablaba de Newton. Pero no parece apenas relevante para justificar que el texto resulta coherente. Si las consideramos, eso sí, hay que tener en cuenta que deben ser consideradas como un caso de repetición léxica, no de derivación, pues son formas flexionadas de una misma palabra, no palabras distintas. Sí que existe, por supuesto, derivación, en cambio, entre genes de la línea 4 y genética de la línea 12, y entre inmortalidad de la línea 13 e inmortal de la última línea. Ya por fin, cuando Vicente habla de la cuarta manzana, también aquí utiliza varias correferencias para aludir a ella, sin repetir la misma expresión, para mantener la unidad temática, pero resultando más o menos variado. También en esta parte, siempre anecdóticamente, o como caso menor, podemos identificar otro caso de correferencia a partir de una sustitución anafórica. Y poco más hay que poder observar en este fragmento del texto. Quizá sí que se pueda apuntar una cierta familiaridad léxica entre sentidos y te sentías. Y se podría llegar a entender que ver, aspirar y entendido, como sinónimo aquí en el texto de Oler, son voces que pertenecen al campo semántico de acciones de los sentidos, aunque esta es una interpretación un poco forzada. Nota, en cambio, cómo aparece aquí una palabra, inteligencia, que nos va a dar para acabar un poco de juego. Y no sólo porque se repita más arriba en la expresión inteligencia artificial, sino porque existe toda una red de palabras a lo largo del texto que por su significado pueden interrelacionarse conformando así un campo asociativo. Están conectadas con ellas razón, sabiduría, campo entendido con el sentido de ámbito de conocimiento, conocer, conocimiento, en menor medida también universalmente conocido. Por supuesto, en conocer y conocido se produce una repetición léxica porque, como en el caso de abrir, que ya he comentado, son formas flexionadas de una misma palabra. Pero la relación que se establece entre ambas y conocimiento es esta vez de derivación. También una derivación poco relevante, nuevamente, para explicar la coherencia del texto, es poco útil, es lo que se produce entre libre y liberación. Pero es, insisto, poco relevante, sobre todo porque libre aquí forma parte de una expresión compleja, libre albedrío, y por tanto no parece existir una estrecha solidaridad con la palabra que aparece a continuación, con liberación. Por último, aunque ciencia forma parte también de una expresión compleja, en verdad es del árbol de la ciencia de lo que se está hablando aquí en el texto, como se está hablando de los riesgos inherentes de la evolución de la técnica y del progreso, no parece descabellado suponer que su empleo no es casual y que por esta razón existen otras muchas palabras relacionadas con ella, con las que forma un campo asociativo. Fuerzas, ley de la gravedad, física, laboratorio, manipulación genética y algunas más, a las que podríamos llegar a sumar, por qué no, universo, manipulación genética, robots, etc. Y ya puesto, si queremos rizar el rizo, los significados de la palabra llave y puerta permiten interconectarlas, pero creo que resulta evidente que en este texto esta colaboración entre estas dos voces es fortuita, casual y no parece explicar la coherencia del texto. Y estos son básicamente los mecanismos que he identificado para grabar este vídeo. ¿Has aceptado el reto? ¿Has encontrado alguno que haya podido pasar por alto? Si es así, recuerda escribirlo en los comentarios. ¡Suerte! Y nos vemos en otra ocasión en otro vídeo.